He invertido absolutamente todo en eso y me he dado cuenta de que no tengo un sinfín de recursos y que preferiría dar todo lo que tengo esta temporada y luego tener un descanso o lo que sea y parar un rato. Porque te das cuenta de que con esa edad ya no somos jóvenes, ya no saltamos tan alto como saltábamos antes. Matt. Johnny. Duro, ¿eh? Durísimo. Un auténtico bombazo. Bombazo en la Premier. Jurgen Klopp dejará el Liverpool a final de temporada. Y en el episodio de hoy lo vamos a analizar. Comienza PremierCast. PremierCast con Matt Cannon y John Pratt. ¿Qué te han parecido estas décadas? ¿Te lo esperaba? No. Nadie se lo esperaba. Nadie. O sea, ha sido, como has dicho, un bombazo absoluto. La noticia, yo creo que casi, antes de que se decidan todos los títulos, la noticia del año en el fútbol inglés y casi europeo, te diría. Claro, porque al final se vea una leyenda. Ocho temporadas en el Liverpool. Muchos, muchos títulos. Cambió la historia del club. Sí, cambió un club que estaba a la deriva, que no se metía en Champions apenas, que no llegaba a Europa, que gastaba dinero en jugadores de dudoso rendimiento. Un equipo que sí, que con Brendan Rodgers en la 13-14 había estado cerca de ganar la Premier. Muy cerca. Lleva 30 años sin ganar una liga hasta que la ganó Klopp en 2020. Pero, sobre todo, yo creo que se va alguien que es parte del escudo del Liverpool. Es decir, que ya es historia del Liverpool, de Anfield. Claro. Que es un scouser. Scouser es. Es un auténtico scouser. Uno más. Que sangra el red de Liverpool. Que es una religión el Liverpool. Y yo creo que nadie se lo esperaba porque justo, también lo comentaba Klopp en su despedida, en su entrevista con la que anunció el Liverpool que va a dejar el equipo a final de temporada, decía él, aparte del tema de que se había quedado sin energía, que era un shock, él decía... Claro, que era un poco raro eso. Sí, decía como que la temporada pasada, después de quedarse el equipo en blanco, fuera de Champions, sin ganar nada, como que él podía haberse ido, pero que sentía como un compromiso con el club y que se tenía que quedar. Se tenía que quedar, tenía que remodelar el equipo. Resucitar un poco esa malísima temporada y el equipo. Y de hecho lo ha hecho, porque si te fijas en el Liverpool, el Liverpool se marcharon en verano, Henderson, Fabinho... Se mancharon muchos jugadores veteranos. Llegaron jóvenes como Soboslay, como Gravenberg, como McAllister, también Endo. Es decir, ha dado juego a canterano. Ha sido como un lavado de cara, ¿no? Ha revolucionado una vez más el equipo, ¿no? Sí, ha dado... Ha reforzado bien, ha hecho cambios, ha realizado cambios. Y al final se parece mucho más al equipo de hace unos años. Es decir, ha recuperado el Liverpool que era antes. Totalmente. Rock and Club. Rock and Club, sí. Fútbol a todo gas. La temporada pasada parecía que era un Liverpool agotado, cansado. Ya lo dijo Klopp, que venían de un año en el que lucharon por los cuatro títulos hasta el final. Aquella temporada en la que perdieron la Premier con el City. Al final perdieron la final de la Champions con Real Madrid. Ganaron las dos copas. Pero era un proyecto que se estaba quedando un poco anclado. Es decir, que ya no jugaba a tanta velocidad. Porque, lo dijo Klopp, necesitaba sangre fresca, necesitaba jugadores nuevos. Y de hecho, ahora mismo, cuando el Liverpool está teniendo problemas de bajas, con jugadores fuera por la Copa África y la Copa Asia, ha dado entrada a jugadores de la cantera. Y eso también es una muestra de que Klopp tenía una visión, y tiene una visión a largo plazo del Liverpool. Es decir, él no se ha centrado en voy a ganar, que por cierto, luego lo repasaremos, pero ha ganado todos los títulos con el Liverpool. Tiene uno de cada en su colección. No se ha centrado en voy a ganar y cuando gane se ha acabado. Chao, y me voy. Sino que ha dicho, quiero dejar aquí una obra en Anfield, quiero un equipo que gane, como lo hizo al principio fichando a Van Dijk, a Alisson, a Salah, a Robertson. Es decir, montó un proyecto para luchar por la Premier y por la Champions. Las ganó, las compitió. Y luego, cuando ese proyecto se ha ido apagando, ha vuelto a remodelarlo. Primero lo hizo fichando a Luis Díaz, a Darwin, a Jota, a Gak. Es decir, primero cambió el ataque porque ¿quién pensaría un Liverpool sin Mané, Salah y Firmino arriba? Y él lo cambió. Luego, este año, lo ha hecho con el mediocampo, ha metido más canteranos y ahora dice, como dice en su comunicado, mira, el equipo está encarrilado y me voy. Claro, parecía... A mí me sorprende, como bien dices, porque parecía que iba a empezar un segundo ciclo que había hecho todos esos cambios, había traído canteranos, nuevos jugadores y parecía un equipo distinto. Y, por tanto, me parecía que iba a seguir con esa trayectoria tan positiva. Está peleando por la Liga, está todavía en las cuatro competiciones importantes, puede ganar Copa, Liga, está en la Champions, tal. Europa League. Europa League, perdón. Europa League. Entonces, a mí me sorprende. Además, hay que recordar que tiene contrato hasta 2026. Exacto. Y, de hecho, cuando renueva, dice que se ve con energía, lo cual denota que ha ido perdiéndola. Porque yo entiendo... Muchas veces hablamos del desgaste de los jugadores con ciertos entrenadores. Y Klopp es un entrenador que exige mucho, su fútbol es muy físico, muy vertical. Pero yo también entiendo que el propio entrenador de autoexigir tanto a sus jugadores también se desgasta. A nivel mental, sobre todo. Cansa muchísimo. Le pasó en el Dortmund también. Claro. Y estar metido en la dinámica, entrenamientos, todos los días, roles de prensa, cuando luego exige estando a los jugadores, implementas cosas nuevas, luego también tienes que pensar en fichajes, tal. Creo que al final es como un... Sí. Todo va acumulando y luego llegas a un punto en el que dices que no puedo más. Y hay que recordar que lleva ocho años haciendo eso. Lleva ocho años. Y, de hecho... Es mucho tiempo. Sí, sí, ocho años. Y, de hecho, en estos ocho años él cogió un Liverpool, como comentábamos antes, que estaba alejado de toda la élite. Y ahora el Liverpool, más allá de que la temporada pasada no se metiera en Champions, porque la Premier tiene una competitividad enorme, el Liverpool está en el top de Europa y de Inglaterra. Es decir, todos los años, cuando empieza la Premier, colocamos al Liverpool arriba junto al City, candidato a la Champions cuando está. Y, sobre todo, para mí, lo más importante de Klopp es que su figura trasciende lo deportivo. De hecho, en Anfield, en Liverpool, en Merseyside, le colocan a la altura de Bill Shankly y Bob Pasley. Paisley, Dalglish. Dalglish, Benítez, que ganó una Champions. Es decir, le colocan... Por encima. Le colocan, sobre todo, en el santuario de grandes entrenadores. Y es porque es el entrenador que ha cambiado la historia al Liverpool, que ha hecho que un Liverpool que estaba retrocediendo respecto a los equipos como City, Chelsea, que entraron con mucho dinero en el siglo XXI en la Premier, les ha colocado junto a ellos. Que no quiere decir que el Liverpool no gaste, pero Klopp siempre ha hecho proyectos gastando dinero, pero poquito a poco fichando las piezas adecuadas y ha competido muy bien con todos esos equipos. Pero si te parece, Matt, que tienes ahí muchos datitos, te veo en el papel, vamos a repasar un poco cómo han sido estos años de Klopp en el Liverpool, porque, lo hemos dicho, ha ganado todo. Claro. Y sobre todo, yo creo que ha creado una identidad, un fútbol a todo gas, un rock and klopp. Un rock and klopp. Una identidad, un sello único. Un sello, que ya lo venía en el Dortmund con el Gegenpressing. Bonita palabra. Gegenpressing, sí, sí, sí. Pero que en el Liverpool yo creo que ha rizado el rizo. Sí. Tiene siete títulos en el Liverpool y la Premier League, evidentemente, 2019-2020, una FA Cup, 2021-22, la Community Shield, 2022, la League Cup, 2021-22, evidentemente, esa Champions, contra el Tottenham, aquí en Madrid, el 1-0, una de las finales más aburridas que he visto nunca, pero da igual, ganó un título. ganó, marcó Salah y marcó Origi. Correcto. 2-0. ¿Cuántos goles se ha marcado Origi? Bueno, al Barça, en semifinales y aquella final. Y en ese partido de, creo que era FA Cup, cuando marca Origi contra el Leviton en el derby y entra en el campo y va corriendo hacia la afición club y se vuelve loco. Pues la Champions, Super Cup, el UEFA Super Cup 2019 y FIFA Club World Cup también. Así que también hay que recordar que también casi ganó la Champions dos veces más en 2017-2018 y 2015-2016. 2015-2016 no había llegado, amigo. Eso fue la Europa League. Ah, Europa League. Hay muchos datos hoy, Matt, hay muchos datos. La ganó casi en el 21-22 en París contra el Real Madrid, pero se le escapó. Son muchos números. Son nuevos y mucho lío con la noticia. Mucho lío con él. Entonces he estado apuntando un montón de datos y me estoy liando. A mí me quedo también con varias frases que dijo en su presentación que son buenas. Primero se autodenominó como The Normal One ahí dándole un palito a Mourinho. Luego dijo que quería convertir a los dudosos en creyentes y lo hizo. Sí, también dijo que en su primer ruido de prensa dijo que el equipo de Liverpool no era un equipo normal, era un equipo muy especial. Yo creo que aparte de ese momento creó ese vínculo tan especial que tiene con la afición. Sí, sí. Y luego siempre hemos visto un club muy identificado con obras sociales en Liverpool, con la afición, con el COVID, en la comunidad. Ha sido más que un entrenador para el Liverpool y de hecho, ya lo comentabas al principio, todavía se puede despedir ganando muchos títulos. Muchos títulos. Es decir, la Premier es líder, está en las dos copas, está en la Europa League. total, puede ganar cuatro títulos. Cuatro títulos, Si te imaginas. Hombre, a lo mejor esta noticia a lo mejor junta incluso más al equipo y no sé, yo diría que son casi más favoritos ahora con la noticia esta. Entonces, veremos qué pasa, pero va a ser muy interesante otra pelea por la liga con Manchester City, parece. Bueno, y Arsenal y Astor Mila, están todos metidos ahí. Sí, hay mucho jaleito. Sí, pero tú y yo, entre tú y yo, creo que sabemos que va a ser un two-horse race, en unas semanas veremos que poco a poco van callando los demás. Y luego, para acabar, Klopp todavía va a ser hasta final de temporada, pero ¿quién va a ser su sustituto? Ya hay las casas de apuestas y hasta en Inglaterra echando humo. Xavi Alonso. Pero... Puede ser. Xavi Alonso parece el más... ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bastante factible por su vínculo del club, con su forma de jugar, yo creo que tiene todos los atributos para triunfar en el Liverpool. Hace tres años, por ejemplo, que tuvo el Liverpool tres años, tres, cuatro, tuvo el Liverpool un bajón también, que después de ganar la Premier la temporada siguiente casi se queda fuera de Champions, te hubiera dicho Steven Gerrard por cómo estaban los Rangers, por cómo lo había hecho. Klopp dijo en rueda de prensa que parecía todo destinado a que cuando él se marchara llegara Steven Gerrard, pero después de su mala etapa en el Aston Villa y luego, ahora está en Arabia en el Atleti FAC, yo Steven Gerrard lo coloco también como candidato, pero veo más a Xavi Alonso. También es verdad que Xavi Alonso, con lo bien que está haciendo el Leverkusen, que le puede ganar la Bundesliga al Bayern y es el único equipo invicto en Europa, está también no sé si se iría todavía a Anfield, no sé si se ve preparado todavía para ese paso. Yo creo que si gana en la Bundesliga lo veo muy posible porque al final se decía bastante que a lo mejor iba al Madrid pero renovó a Ancelotti y tal, entonces se va a quedar ahí el italiano. Yo creo que si llega una oferta y si gana en la Bundesliga tiene como suficiente experiencia para dar ese salto, quiero decir. Y luego hay otros dos candidatos, uno es de Xavi, que bueno, candidatos, a ver, esto es lo que se especula, luego al final de temporada veremos, pero de Xavi que lo está haciendo muy bien el Brighton, pero yo le veo más estilo Manchester City que estilo Liverpool y luego hay uno muy loco que sería José Borreño. Pero no lo veo, sinceramente. Yo creo que sería un poco bajón para la afición. Yo no le veo además todos los duros que ha tenido con el Chelsea, a entrenar al United, no os olvidemos. Su historia con nosotros, los rivales del Liverpool. Los rivales, no lo veo, pero sería muy loco. Sería loquísimo. Pero no, yo creo que Mourinho se ha caducado un poco. No lo veo. A nivel táctico también no pinta nada ahí. Y Klopp a descansar. A descansar, una selección. Eso te iba a preguntar, ha dicho que está muy cansado, que tiene muchas ganas de descansar. Yo supongo que estará un año o dos fuera, descansando. ¿Tú cómo? ¿Qué opinas de su futuro? Yo le veía en un futuro entrenando a la selección alemana. Yo también. Pero Stannagelsmann dependerá cómo lo haga Alemania en la Eurocopa. Que está atravesando unos momentos complicados la selección alemana. Y después de eso hay un mundial en 2026, en Estados Unidos, Canadá y México. Y así también, evidentemente, ser seleccionador no es un trabajo tan intensivo, tan intenso. El día a día, estás con el equipo muy poco comparado con... No tiene la misma exigencia. Totalmente. Así que veremos qué pasa. Una noticia muy dura. De hecho, a mí me ha dado bastante pena escucharlo decir que está cansado o tal, porque al final es una figura tan simbólica, emblemática, tan... No sé qué ha cambiado la historia de la Premier League, ser recordado como uno de los grandes de la historia de la Liga. Esta etapa peleando con Pep es que ha dejado mucha huella. Pep que ha dicho que es el rival más duro al que se ha enfrentado. Sí, sí. El Liverpool de Klopp. Total. O sea, que Pep lo tiene muy arriba, Klopp. ¿Tú crees que van a construir una estatua en Anfield? Puede. Puede que la tenga. Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí. Entonces, Johnny, veremos cómo va evolucionando la cosa. Lo que, Matt, así para despedir, lo que sí es cierto es que Klopp nunca caminará solo. Y una que busca la línea que... Nunca caminamos. Never walk online. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Un día triste para la Premier, pero una noticia buena es que la semana que viene habrá otro Premier Cast. Sí, como siempre, aquí estaremos. Venga, hasta luego. Chao. Chao. Premier Cast con Matt Cannon y John Prada.